Me voy a llorar al destierro de los soldados Donde se pierden los seres tan distanciados Tú no supiste quererme, por eso no voy a perderme Adiós del mundo, ilusiones, adiós de alegría y corazones Nací despreciado, no sabré por qué Despreciado me voy, despreciado aquí en mente por ti Nuestra tierra de volver No llevará a mi recuerdo de mí Ay, servita, adiós de alegría y corazones ¡Bien! 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 Es bien tu pecado, igual no tu pasado, no oculte pa' siempre, pa' siempre, mujer. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no quieras volver. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. Te he deseado mi mente por ti, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. Deseado mejor, me he deseado mi mente por ti, no voy a dar un recuerdo feliz. La familia en mi casita La familia en mi casita La familia en mi casita